¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal. Ya estoy aquí de vuelta y hoy os traigo un vídeo sobre mi cocina, así que lo que voy a hacer es enseñaros la cocina, toda entera, toda ella, y luego mueble por mueble os enseño que guardo en cada sitio, que tengo en la nevera, en el congelador, como lo organizo, así que si no os lo queréis perder, pues nada, seguir viendo el vídeo. Bueno, pues entramos por aquí, como veis no tenemos puerta, en el futuro queremos poner una corredera de cristal, pero por ahora preferimos tenerla así abierta, porque ya que la cocina no tiene ventanas, entonces así entra mucha más luz. Aquí a la derecha tengo un botellero, que me ha hecho mi padre con escayola, y tengo los vinitos que tengo, tengo muchos, pero bueno. Aquí a este lado tenemos el radiador y tengo este farolillo de Ikea, luego aquí al frente tenemos esta pared que es toda lisa, vacía, y por aquí tenemos para que nos entre luz, porque en este lado va el futuro baño, que todavía está por hacer. Luego aquí tenemos el cubo de la basura, que lo queremos cambiar, porque este se nos rompió la tapa, así que queremos uno con tapa, lo tengo encima del altillo este, porque los muebles son muy altos y tengo que tener un altillo, porque no llego, y lo tengo para que las perras no lleguen. Después tenemos aquí una pizarra, era lo que tenía más claro de la cocina, que quería una zona de la pared con pizarra, y ahí pues apunto menús semanales, frasecitas, cosas que quiero comprar y demás. Luego aquí en un enganche que es pegado, no hicimos ningún agujero, tenemos el pan y bueno, algunos mandiles, delantales. Después tengo este carrito que lo compramos en el Leroy Merlin, pues para tener limones, cebollas, tenemos que comprar patatas y demás, pues lo ponemos todo aquí. Y después un vistazo general. Esta es la cocina, es bastante grande la verdad, y vamos a empezar por los armarios. Tenemos estas puertas, que para nosotros son la alacena, que es donde guardamos pues la comida y demás. Aquí como está tan alto y no llego, pues suelo tener cosas que no sabemos utilizar, como estos electrodomésticos, que es muy grande, porque los tengo los electrodomésticos en otro armario, pero como esté muy grande lo tengo aquí. Y después tenemos las patatillas y demás, que como no sabemos tomarlas a no ser que venga alguien, pues las tenemos allá arriba. Después aquí tengo cosas de repostería, que los tengo en estas cajitas. Que así como no llego, pues me las bajo y ya elijo lo que quiera coger. Después tengo aquí las harinas, aquí tengo salsas, en otra cajita de estas pequeñas. Y después por aquí tengo en botes, por lo que es el arroz, legumbres y demás. Tengo estas casulitas y aquí tengo la pasta y el arroz. Que igualmente como es tan profundo, pues saco esto, lo bajo abajo y entonces ya elijo lo que quiero. Para no estar rebuscando entre paquetes. Después por aquí tenemos latillas, esto es cebolla. Y luego ya tengo aquí el atún, los pescados, aquí pues comidas hechas de lata, patés, salsas de nata y bechamel, piña, legumbres, pepinillos, tomates, pimientos, etc. Esto de Aldi que nos gusta mucho para hacer pescado, bueno arroz con pescado, una paellita, esto sale muy bien, o arroz caldoso con pescado. Y luego por aquí pues el aceite, palomitas y varias cosas. Aquí tengo que me lo cogí de mi trabajo cuando se vaciaban, las quería usar para la boda, pero al final no sabía para qué. Así que lo que tengo aquí, hasta luego. Lo que tengo aquí pues son frutos secos y dátiles, nueces, chía, lo tengo así. Y lo tenemos separado en esto que lo compré en los chinos, para coger más alturas. Y así es como lo tengo distribuido. Esto es de Ikea también, que ya os lo enseñé en el vídeo de Ikea. Y esta es la alacena de arriba. Y luego tenemos la de abajo. Que es con baldas, extraíbles. Y aquí tenemos el papel del baño, algodones, estas tablas es que son de otro lado, que ahora os diré el qué. Y aquí pues tenemos productos varios del baño y de limpieza. Y bueno, estropajos, balletas... Por balletas no será, eh. Tengo que cambiar la que tengo ahora. Y luego en este hueco que queda aquí, tengo manteles y bandejas. Hay que aprovechar todos los huecos. Pero esto, todo esto irá luego en el futuro baño. Así que luego esto lo tendremos vacío pues para más latas, más comida. Después seguimos con esta torre, donde va el microondas y el horno. Y aquí arriba tengo, pues como está también muy alto, cosas de repostería, bandejitas, moldes y demás. Luego aquí tengo pues eso, edulcorantes, colorantes. Y esto para el microondas, para tenerlo todo como lo que viene siendo del horno y del microondas, pues en este armariete. Después tenemos el microondas. Bueno, microondas normal. El horno. Que este horno lo que tiene es que van los carriles así cogidos y salen. Luego tengo este que era de mi horno viejo, pero lo tengo ahí también para utilizarlo. En este de abajo lo que tenemos es papel de albal o papel alumínico, el de film transparente, el del horno y bueno, cositas varias. Y aquí abajo pues tengo las bolsas de basura, las bolsas para la carne para congelarla, paños y más delantales. Después tengo este que está al lado de la campana, que es donde tengo especias que utilizo normalmente. Pues las tengo aquí y luego tengo huecos así vacíos que tengo cosas por tener. Vamos por ir rellenando los huequecillos porque la verdad es que tengo armarios para un montón. Tengo ahí algunos cuchillos para tenerlos más a mano. Tengo también esta tabla que la compramos en Ikea, que viene muy bien al ser tan grande. Esto también es de Ikea y tengo los ajos. Y por aquí tengo los cubiertos, peladores, tijeras y demás. En este de abajo tenemos lo que viene siendo cuchillería y paletas y demás para cocinar, que tengo mogollón como podéis ver. Pero bueno, nosotros en este caos nos encontramos. Y aquí abajo pues otros utensilios que también suelo utilizar. Estos para el microondas para hacer el vapor, la batidora, escurridores, rayadores y demás. Por aquí seguimos y tenemos el extractor, la vitro, que si veis es un dibujo cuadrado, no es de estos redondos. No sé si lo puedo mover bien. Y aquí lo que tenemos son las ollas. Y abajo las sartenes y la olla exprés, que todavía no lo he utilizado, tampoco es que sepa cómo utilizarla. Cuando venga mi madre tendrá que darme unas clasecillas de olla exprés. Después a este lado tenemos otro armariete y aquí es donde tengo aceites y sales. Sales gorda para hacer pescado, aceites que si de ajo, que si de hierbabuena, de albahaca, bueno, de todo sal sin sodio y demás, aceite de módena, aceite de vinagre. Aquí a la derecha en el esquinero, tengo lo que viene siendo todo, las copas y vasos y demás. Que para aprovechar esta esquina, he puesto también el altillo este pequeñito. Para también utilizar tanta la altura como de abajo, porque si no abajo no llegas, entonces tener un poco arriba para llegar. Y también esto, que no sé si lo compré en Lidl, que venían dos y así aprovecho también esta altura para poner tazas que suelo utilizar para el café. Siguiendo al esquinero de abajo, este lo tengo vacío prácticamente, y suelo tener pues la leche, harina, más leche, alguna botella de champán, vino para cocinar y antes tenía aquí las botellas que ahora tengo en el botellero. Siguiendo tenemos estos muebles horizontales, que arriba tengo como cuencos y expositores, que no suelo utilizar, por eso los tengo ahí arriba, alguna vez para algo que haga en el horno. Pero utilizo estos que llego y ya está. Y este de aquí abajo, que sí que tenemos los platos que utilizamos y las tacitas así más monas que nos gustan. Y que suelo utilizar menos. Por aquí abajo, bueno el fregadero, si tengo cosas, esto es una cocina real, como todo el mundo tenemos cosas en el fregadero. Y he dicho, o lo grabo ahora o no lo grabo. Aquí tengo lo del lavavajillas, que a Iván le gusta el lavavajillas. Esto es porque utilizamos, o sea, utilizamos. Esto es porque aprovechamos una oferta de 3x2. Así que aquí tenemos un paquete, 2 y 3. Y bueno, todos los productos de limpieza de aquí de la cocina. Los tengo aquí debajo en el fregadero. Y aquí, pues, no tengo mucho, la verdad. Cuando esto no lo estuve utilizando, que está el lavavajillas y aquí no hay nada, lo meto en este cajón. Para que se quede la encimera más libre. Pero por ahora no tenemos tantas cosas para rellenar ahí. En este armario tengo más cuencos y demás. Y hay otras tazas que no solemos utilizar o cuencos que no solemos utilizar, por eso están arriba. Ya os enseño este de aquí, que es el de los desayunos. Donde tenemos los cafés, los tés, galletas, colacao, etc. Porque aquí tenemos la cafetera, el muesli, té. Y el apartado de la tostadora. Con las pinzas y lo que necesitamos. Luego, esto es el lavavajillas. Está ahí camufladito, que yo lo odio. Lo siento, pero soy antilavavajillas. Y este, que es extraíble, ahora mismo lo tengo lleno de trastos, que tengo que ordenar. ¿Vale? Pero es extraíble. Así. Esto es que guardo las cajas para hacer hielo. Y bueno, estos los tengo que ordenar porque tengo aquí los tuppers. Espera. Así, con una mano. Se me da mal. Entonces tengo que ordenarlos. Y así aprovechamos muy bien el hueco. Podríamos haber puesto en los dos esquineros lo mismo, pero así tienes más hueco de almacenaje. Y para leches y demás me viene mucho mejor ese que este. Lo que se hubiera hecho era, no caímos muy bien, haber puesto este en este lado. Y así haberlo puesto aquí las ollas. Pero bueno. Se aprovechará igualmente. Aquí tenemos todos los tuppers, que no son pocos. Todos esos son del chino. Sí, nos gusta bastante el chino. Y luego tengo esto, que son pegatinillas para cuando congelo y demás poner el nombre. Lo tengo en esta cestita que está muy bien, la verdad. Creo que lo compré en cosas de casa o algo así. Y luego tenemos aquí el apartado también con los cafés, la garrafita de agua y mi jarra para beber y la freidora, que tampoco es algo que utilizamos mucho. Entonces la tenemos aquí en este rincón como apartada, que no se vea mucho. Y luego por aquí arriba, donde tenemos los dos pilares, hemos aprovechado para poner el congelador y la nevera. Y aquí arriba para poner más trastos. Aquí es donde digo que tengo los electrodomésticos. Pero claro, el otro que os enseñé al principio, pues aquí no me cabía, porque era muy alto. Así que aprovecho y los tengo aquí. Y no me esturban. Y bueno, luego tenemos nevera, que es todo nevera. Y luego tenemos congelador. Aquí es todo congelador. Y normalmente lo solemos tener organizado. Aquí solemos tener hielo y vasos. Lo que pasa es que nos falta hueco ahora, porque tengo muchas cosas congeladas. Pero solemos tener vasos congelados y cubitos de hielo. En este suelo tener el pan congelado. Aquí suelo tener platos ya precocinados. Por mí o comprados, lo que sea. Aquí tengo frutas congeladas y fiambre congelado. Esto es para hacer hielo. De hecho ya está congeladito. Y aquí suelta el hielo, que suelo hacer hielos de muchas clases. Pues de café, de fresas, de lo que me apetezca. Aquí suelo tener las verduras. Después aquí tenemos la carne. Aquí suelo tener el pescado. Y luego aquí es una mezcla de lo que me vaya haciendo falta. Tengo pescado, tengo albahaca congelada, un lomo. Así. La verdad es que me viene muy bien tenerlo organizado en cajones, porque ya vas directa en flechada. Te puedes sacar el cajón, rebuscarlo y luego ya lo metes. Luego nos sobraba este huequecito. Y queríamos aprovecharlo. Así que pusimos aquí. Para las latas. Y bolsitas. Que sí, es un engorro la verdad, porque para la última no llegas. Pero bueno, cuando compras, pues miras la fecha de agua lúcida y luego ordenas bien. Y así no se te caducan las últimas. Y este último. Antes teníamos las baldas, que son los que habéis visto antes, que teníamos. Y ahora hemos puesto este dispensador. Especiero. Donde tengo los aceites y las especias que... O esta ya la tengo empezada, pues tengo aquí una de repuesto. Esta también. O algunas que acabo de comprar y quiero probarlas. No sé, las especias es lo que más me gusta, la verdad. Y bueno, pues esta es mi cocina. Que después de lo que hemos pasado, por cocinas que hemos pasado fregando en el baño. Bueno, cocinando que no podíamos estar dos personas. Esto para nosotros es un lujo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os pueda servir de ayuda para organizar. O si tenéis que haceros una cocina nueva. O lo que sea, por si queréis coger ideitas. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Así que un beso y hasta luego. Bye. Por cierto, hoy 1 de julio es mi cumple. Cumplo 33 maravillosas primavera. Y me voy a celebrarlo. Hasta luego. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.